¡No tiren los tejos! ¡No tiren los tejos! ¡Vale, Roberto! ¡Uh! ¡Qué chulada! ¡Vamos! ¡Hola, buenas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, patina! ¡Cuidado, mira, el árbol! ¡Hostia! ¡Esa vidra tiene salto! ¡Por la esquiva! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Desde! ¡Aquí está a la esquiva! ¡ Judy! ¡Haripollas! Es espectacular el rincón este. Me quería hacer tanto que me he pasado. Es guapada, tío. Mételo todo ahí. ¡Gracias! ¡Gracias, tío! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Adi peor sin conocerlo peor! Claro, si, si, si Si lo conoces es que es una diarrea Wow chaval, que pasada